¡Libertad de estudiar! ¡Libertad de estudiar! ¡Libertad de estudiar! ¡Libertad de estudiar! Se les atribuyen unos hechos que no han cometido, no forman parte de ninguna organización que haya organizado los actos que tuvieron lugar el 29 de marzo por la noche, por lo tanto entendemos que la decisión está totalmente fuera de lugar. ¡Libertad de estudiar! 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 ¡Libertad de estudiar!